La Armada de Estados Unidos ha desarrollado un plan detallado para reafirmar su presencia masiva en el Ártico que contempla inversiones urgentes para evitar mayores costos futuros. Esta semana la Armada ha lanzado una actualización de su plan Ártico aprobado en el año 2009 después de que un análisis detallado de datos obtenidos a partir de diversas fuentes, demostrara que el hielo estacional está desapareciendo más rápido de lo que preveían hace tan solo tres años, informa la agencia Reuters. El documento reconoce que, gracias a los cambios climáticos que van a seguir afectando al planeta, en 2020 el estrecho de Bering estará libre de hielo durante aproximadamente 160 días al año, mientras que en 2025 la ruta marítima de tránsito, ahora hipotética, a través de la parte central del océano Ártico podría estar abierta hasta 45 días anualmente. Según el documento, Estados Unidos requiere muchos rompehielos aptos para el Ártico, una infraestructura portuaria, sistemas de navegación por satélite especializados para la región polar, etc., si bien el documento no especifica la cantidad de dinero que requerirá la realización del plan. El contralmirante Jonathan Witte, océanógrafo jefe de la Armada estadounidense, advirtió que será mejor invertir lo antes posible para evitar facturas más grandes en el futuro. Si Estados Unidos planea operar en las condiciones libres de hielo, extremadamente duras aún para el año 2030, deberían darse prisa y hacer frente a los retos tecnológicos y financieros, según él. La Oficina de Investigación Naval y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa adscrita al Pentágono.